muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos de amazon basic la maleta de viaje de 68 centímetros de color azul marino por tan solo 29,74 con un descuento espectacular de casi el 60% en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto por aquí tenemos el resto de características especificaciones podemos ver que tienen muchísimas y buenas valoraciones cómo podemos comprarlo ese magnífico precio pues muy sencillo hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone suscríbete a prime o identifícate introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibir es cómodamente en vuestro domicilio es un producto que necesitamos el amazon prime para poder beneficiarnos de esa oferta por lo tanto en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon pre institute donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de octubre te olvides por completo de los gastos de envío de amazon y además consigamos el amazon prime que servirá para hacer estas ofertas cualquier tipo de problema o duda me dejáis un comentario en la descripción del vídeo y yo os ayudo encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides suscribirte al canal vemos aquí como siempre nada con nuevos vídeos y ofertas adiós